Es muy importante que nadie se quede en casa el día 28 de mayo, porque a Guipúzcoa y a Rasate nos jugamos mucho. Por una parte, no volver a los problemas del pasado, que tanto nos ha costado resolver. Y segundo, nos jugamos construir a Guipúzcoa eficaz, que queremos y garantizamos los socialistas.